Amigos de Telecuento News, este lunes desde el hospital Pedro Emilio Carrillo, los trabajadores de la cocina indican y exponen una situación que están ataravizando. Desde hace año y medio en esta cocina no preparan ningún tipo de alimentos. La dirección de Funda Salud han indicado, les han hecho llegar algún tipo de comunicación, nada oficial todavía, donde dicen que la cocina la van a cerrar y se verían afectados 60 trabajadores que los cambiarían a otras áreas, donde su sueldo sería desmejorado. Esta situación es la que está ocurriendo desde Valera, Estado Trujillo. Ellos luchan para que se mantenga abierta esta cocina porque allí, a pesar de que no hay los alimentos, ellos atienden las donaciones y atienden otros tipos de solicitudes que requieren los pacientes. Esta es la información que tenemos desde Valera, Estado Trujillo. Para Telecuento News, Mayra Linares.